En el año 69, cuando nace la cooperativa, empiezan a hacer el crecimiento del pueblo. Los servicios que brindamos hoy es servicio de electricidad, telefonía y internet. Y después tenemos esta fábrica, que es una fábrica de estructuras de hormigón. Trabajamos postes desde 7 metros hasta 21 metros. Prácticamente vendemos postes en toda la República Argentina a cooperativas, emprendimientos privados, las grandes distribuidoras como Edenor, Edesur, tuvimos la suerte de conseguir un subsidio de Linaes y nosotros lo que hicimos fue, en un barrio que se llama Sakura, cambiar el plantel exterior, que lo teníamos en cobre, a fibra óptica, con la última tecnología en lo que es telecomunicaciones, gracias al subsidio que nos dio Linaes. Para mí la cooperativa es todo. Yo era chico, vivía al lado de la cooperativa y después, bueno, esas cosas que tiene la vuelta de la vida, un día me encontré que era el presidente de la cooperativa, ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video!